La Cáucano Parranda de Uno Esta alianza de Radio 1 con Aguardiente Caucano, Ron Gorgona es un verdadero éxito Creemos que este tipo de campañas entusiasma mucho a la gente Buscamos que todos los oyentes de esta emisora, prestigiosa emisora de Popayán y del Cauca Escuche el programa y a la vez apoye el producto caucano Entonces por eso hemos querido hacer una serie de eventos Atención todo el mundo, atención porque vamos a decir el nombre del ganador Todo el mundo pendiente El barrio María Occidente ¡María Occidente! Agradecidos y que no nos han dejado en el anonimato El gerente Luis Felipe Rebolledo se ha interesado por brindarnos una mano con detalles Como ustedes pueden ver, el aviso, varios incentivos para clientes, para nosotros mismos Entonces eso es muy bueno a la industria licorera del Cauca ¡Gracias! ¡Gracias! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibida la venta a menores de edad Cauca, territorio de paz